Vicky, mire, aquí lo preocupante es esto, supongamos que ella no tuviera la previsión y la información de lo que iba a enfrentar Bogotá, preocupante, horrible, ¿cómo no va a tener la alcaldesa de la ciudad la proyección de lo que venía en los próximos días? Segundo, esto no es un acto aislado, tal vez uno de los graves, sí, pero recuerde que la incoherencia ha sido mucha, primero, cuando dijo que solo una persona podía salir a mercar, salí mercar con la esposa, cuando dijo que no podían presentarse aglomeraciones, ella a veces concentra en uno, cuando dice que los colombianos, perdón, que los bogotanos no podían salir de paseo, ella sale al exterior, cuando decía que el aeropuerto lo cerraban, perdón, lo abrían. Y aquí, digamos que esto no puede seguirse entendiendo como expresiones de prioridad política o de, digamos, argumentos de la política diaria, no, aquí hay un tema grave, no se nos olvide, tampoco es que ella no da la cara, ya no explica, o explicó cuando le hicieron la jugada al presidente de la República de ponerle su nombre en la silla, Esto no es un tema aislado, ella ha sostenido la campaña política, ella optó por confrontar al gobierno nacional, ella ha optado por no coordinar con el gobierno nacional y confrontarlo, y ha sentido que ese es el estilo del gobierno. Bueno, yo lo he dicho, pobre Bogotá, si esto va a sostenerse así, lo estaba diciendo el concejal también, va a pasar muy serios problemas si siguen pensando que la estrategia es mantener la campaña política como hasta ahora.